Denuncian el agravio comparativo que supone la carencia de transporte nocturno en la comarca de la Alacantí con falta de conexión entre los pueblos del Cinturón de Alicante y la comparativa con Valencia. Dicen que el Consejo no trata en igualdad de condiciones a la provincia de Valencia o a la ciudad de Valencia y Alicante. El Partido Popular de la provincia de Alicante, una vez más aquí en la puerta de la sede de la presidencia de la Generalitat Valenciana para hablar acompañados con una representación no solo a nivel orgánico, sino también a nivel de la representación política de las ciudades, de los pueblos de este Alacantí, tanto en gobierno como en oposición. Somos todos Partido Popular, pero representamos en realidad a una población increíble en número que está abandonada. Y hablamos de esa inacción porque es competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana el atender estas necesidades. La conexión de las ciudades entre ellas, el interurbano, es una competencia absoluta de la Consejería. Aquí no hay que mirar hacia otro lado, como están haciendo. Se puso en marcha el nuevo contrato de transporte urbano, que es responsabilidad del Ayuntamiento, con toda una nueva red de líneas, de horarios y demás, que parece que está siendo de gran aceptación y acogida por parte de los usuarios.